La esperanza se abrió camino. Aquel 4 de diciembre, las y los andaluces supieron que eran capaces de hacer frente a las carencias y vencer los infortunios. Dejaron atrás el fatalismo y se pusieron manos al anhelo. Decidieron que el destino no estaba escrito y abrieron el camino a su propia esperanza, porque las utopías no se aguardan ni se aparecen, se construyen y se persiguen. En muchas ciudades andaluzas, en Madrid y en Barcelona, cientos de miles de personas salieron a la calle a exigir su autonomía y a dejar claro lo que eran y lo que querían. Constituirse como nacionalidad. No querían estar, querían ser. Ser en el conjunto que se estaba diseñando al aire limpio de la libertad. Querían tierra, justicia e igualdad. No era una región la que se expresaba, era un pueblo, era una comunidad histórica. Gente sin miedo, con sus niños, con sus abuelos. Fue un día de luz que se fundió en lágrimas al caer la tarde por la sangre de un muchacho malagueño, Manuel José García Caparrós, que fue asesinado con la verdiblanca en las manos. Desde el 4 de diciembre del 77 hasta el 28 de febrero de 1980, la movilización continuó en la calle y en las instituciones. La sintonía entre el pueblo y sus representantes fraguó como pocas veces en la historia. Y llegó el día del referéndum, el 28 de febrero, y la movilización social se convirtió en un triunfo político. Y ganó el sí, rotundo, incuestionable. Y también hubo lágrimas. Lágrimas de dignidad, porque además de convencer, había que vencer al centralismo y al miedo, y a la ley orgánica de modalidades de referéndum que había pactado el bipartidismo de entonces. Pero en aquella ocasión la política fue la solución y se desbloqueó la autonomía por acuerdo del Congreso de los Diputados ante la audacia y la firmeza incontenibles del pueblo andaluz. Después ocurrió lo malo que ocurre cuando las utopías se alcanzan, que llegan los administradores de la realidad y las derogan. Y dejamos de ser y volvimos a estar. Y llegó la desmovilización. Y se difuminó la identidad como pueblo. El sistema económico y el sistema político de Andalucía, pilares esenciales de la autonomía, reprodujeron el modelo de crecimiento ilimitado y consumista del bipartidismo. La socialdemocracia prefirió la alianza con las élites económicas que ya mantenía la derecha, en vez de elegir la identidad y el desarrollo de Andalucía. El espejismo del crecimiento se construyó de ladrillos, césped artificial y viviendas vacías. Las familias se endeudaron para consumir. La débil industria se desmanteló y el campo y la pesca pasaron a depender de las decisiones que se tomaban en Bruselas. Pero subía el PIB y creíamos que el capitalismo nos hacía felices. Y así, con un modelo difícilmente sostenible, con una economía dependiente, una identidad difuminada y una sociedad sin objetivos comunes, estábamos inermes cuando al comienzo del siglo XXI el capitalismo llegó a sus límites y provocó esta crisis que anuncia un cambio de época. Hemos tenido que volver a salir a las calles de Andalucía a defender nuestra democracia y nuestros derechos. La escuela gratis, medicina y hospital han de ser reivindicados de nuevo. Nos falta el pan y la alegría, porque un millón y medio de andaluzas y andaluces están en paro. Y sabemos que los emigrantes no van a volver pronto. Andalucía necesita de nuevo un proyecto como pueblo, por sí, para Iberia y la humanidad. Porque cuando Andalucía se constituye en sujeto político, es también un nosotros histórico, capaz día a día de escribir su propia historia. Porque en el conjunto del Estado se consolida la igualdad, se ponen por delante las razones sociales y se distribuye el poder. Porque la esperanza, al contrario que la energía, se crea y se destruye. Porque la libertad, al contrario que las cosas, se gasta cuando no se usa. Un proyecto como pueblo que ponga todos nuestros recursos en la lucha contra el paro. Que sea capaz de construir un nuevo modelo económico sostenible, no a partir del reparto de excedentes, sino a partir de la puesta en valor de nuestros recursos y la generación de nuestra propia riqueza. Un modelo económico basado en el ecuandalucismo. Un proyecto como pueblo con autonomía real, no teórica, con la participación de todos y todas en la red pública, para garantizar un poder político, público y democrático por encima del poder económico, privado y sin rostro, en respetuosa convivencia con otros pueblos. Un proyecto como pueblo, con la memoria acumulada de lo que hemos sido, con la rabia proyectiva del queremos ser y con la certeza nítida de lo que no queremos ser. Con resistencia y audacia para hacer frente a quienes quieren que salgamos de la crisis instaurando un nuevo antiguo régimen. Con la convicción de que el cambio de época no tiene necesariamente que ser peor para la mayoría ni para las personas más vulnerables. Un proyecto como pueblo que entre la derecha y la izquierda distingue y elige. Juntos, activando las energías de toda la sociedad andaluza, con nuevas ideas que sumen inteligencia, visibles y sin miedo frente a los poderes invisibles. Verdes como el futuro de la tierra, transparentes como el agua limpia, seguros de que la diversidad es una riqueza de la gente de luz. Mujeres y hombres que no se resignan, capaces de vencer los infortunios y abrir de nuevo camino a la esperanza. ¡Viva Andalucía libre!